El Málaga El balón peinado directamente a las manos de Javi Vara Si estamos viendo a Almudena Un kick que se tiene más nervioso Respecto al técnico que De hecho en el sexto antes de llegar al banquillo Entra en su lugar Sergio Ezequiel Araujo El chino Araujo busca de manera directa a los puntas No pudo llegar a la pelota A pesar de la carrera en Nesini Anticipó Lemus Vuelve a recuperar el Málaga No hay contacto Los demás físicos le ha inquietado un poco de constancia Se recupera el nivel que tuvo en su momento Creo que el mejor Boateng fue Año 2010 Mundial de Sudáfrica con Ghana Milán, es un futbolista Espectacular Quiere correr el conjunto de Juan de Ramos Sacó el balón con el pecho de Charles Cuidado de esa pelota, Javi Varas Arriesga Y es que si protesta, protestan todos a la vez Y se aplauden pues también lo hacen todos a la vez Eso sí que se nota como apoya al equipo Y como protesta cuando las decisiones del árbitro van en contra de los amarillos Printo se durmió Que le ha quitado la pelota a Camacho Y en el... Vila Liga Por su parte el Málaga recibirá a Leibar Seiciente Boateng Metió ahí la puntera Se la lleva Nesiri El pase de Nesiri es bueno Desde ahí pretende arrancar Sandro Vale Como comentabas Miguel Ángel Momo da la sensación que el partido ya... Dando salida a la pelota Llorente la apertura para Nesiri Frente a él Intenta cerrar la puerta Dani Cacedo El intento... Juan bien la apertura para Nesiri Buen control se la lleva Nesiri Se cruza el defensa Ojo Un cruzante entre los dos centrales Está rápido Dispara con la diez Corredilla El envía al corazón del área Ojo ese remate Que conectó Nesiri Con poca potencia Y además muy centrado Sencilla para Javi Varas Muy complejo rematar ese balón de cabeza Porque está desesperado el equipo de Juan de Ramos El largo jugó Camacho Metió la cabeza a Vicente El control en el balcón del área